La Guadalupana La pandemia del coronavirus también ha impactado en la forma de celebrar las tradiciones religiosas. Sin embargo, el padre Gilberto Pérez nos explica que la celebración sí se llevará a cabo, pero de forma distinta. Desde hace algunos meses estamos viviendo esta situación un poco difícil y nos ha afectado en todos los aspectos. También esas celebraciones, pero hemos insistido en la gente para decirles que no se trata de no celebrar, sino que sí la vamos a celebrar, pero de forma diferente. Allí en la casa, con la familia, haciendo un pequeño altar para la Santísima Virgen y desde allá poder ofrecer todo lo que nosotros tengamos, desde los rosarios, los momentos de convivencia con la familia, las misas, etc. Reina Briseño, quien colabora en los servicios parroquiales, explica las medidas sanitarias que se utilizan para proteger a los peregrinos. Nuestra función es a partir de aquí de la entrada hasta el templo, les damos la bienvenida, hacemos el acomodo. El acomodo es de la siguiente manera. En una banca van dos personas y en la banca de atrás una sola persona. De esa manera cuidamos la distancia de toda la visita que nos acompaña en estos días. En el interior del templo, las bancas están marcadas señalando el lugar que los feligrenses pueden ocupar. A la celebración eucarística asisten entre 30 y 60 personas como máximo. Y al mismo tiempo se transmite por internet. Mario Uchim, custodio del templo, explica la forma en que se han organizado las visitas. Entre 10 a 15 minutos, cuando termine la misa, esperamos que salgan todos de la iglesia, por la parte de acá de en medio y ya nos volvemos a ir por la parte de adelante. Y son como 10 a 15 minutos. El padre Gilberto Pérez comparte las actividades que se realizarán el próximo sábado en el Santuario Guadalupano. La misa de 8 de la mañana y de 12 del día, que es del señor alzobispo don Gustavo, donde concede esa indulgencia plenaria para toda la gente. Pero tendremos misa también a las 10 de la mañana, un servidor, a las 7 de la noche, el obispo de mérito. Y pues tendremos diferentes celebraciones. Por eso yo decía que sí la vamos a celebrar, porque tendremos mañanita, serenata, rosarios, vísperas, el resto del ángelus, etc. Las autoridades religiosas proponen participar de la celebración guadalupana a distancia, a través de las redes sociales, con devoción y fe.